Anabel, el equipo completo del Candil te saluda, te damos la bienvenida telefónicamente, aunque nos gustaría que estés con nosotros aquí. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para todos, para todos los que están ahí en la mesa y para la audiencia también. Anabel, te contactamos porque nos comunicaron, tuvimos conocimiento de un proyecto de ley que estás impulsando en el Congreso Nacional que tiene que ver con los artistas que desde el interior del país pueden y quieren vender obras al exterior y que actualmente el régimen que hay les dificulta por lo menos hacerlo. Contanos de qué se trata. Bueno, en realidad lo que estamos impulsando en el Congreso es la modificación de la ley 24.633, que es una ley de 1996 que regula la circulación de obras de arte, tanto la importación como la exportación. ¿Qué pasa en la actualidad? El organismo que aplica esta ley es la Secretaría de Cultura de la Nación y cada artista que desee vender sus pinturas, sus esculturas, grabados, etc., tiene que viajar hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tramitar el certificado de exportación. Esto lo que genera primariamente es, obviamente, un paso burocrático, gastos al artista, si no puede ir personalmente o con un representante, y además hace al federalismo, ¿no?, que tanto en estos 10 años ha trabajado este modelo de país para que se profundice. Y, bueno, lo que vimos que era una injusticia, los artistas cada vez que se acercaban pedían por esta ley, también en el Ministerio de Cultura de la provincia también lo estuvimos hablando, y la verdad que me parece una iniciativa que hace al federalismo. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar, a estudiar, a ver cómo lo podíamos instrumentar, y la idea de la modificación es, básicamente, que este trámite que tienen que hacer para poder exportar obras de arte o simplemente mostrarlas en el exterior, porque no es solamente para poder venderlas, sino también para exponer en diferentes galerías de todo el mundo, que lo pueden hacer a través del Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura o organismos culturales de cada provincia en el interior del país. Te hago una consulta, esta ley 24.633, que es la que pretenden modificar, ¿de cuándo data? También para saber a qué corresponde el espíritu de esto de que esté centralizada este trámite en Buenos Aires. Fue promulgada en abril de 1996. Claro, en pleno menemato, ¿sí? Exactamente. Anabel, ¿qué puntualmente o concretamente y con algún detalle, qué trámites promueven para desburocratizar y federalizar la posibilidad de que los artistas muestren y o vendan su obra en el exterior? Básicamente que, para que no tengan que viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y evitarles un gasto, es que lo pueden hacer a través de, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, el Ministerio de Cultura y que el trámite no exceda los 20 días. O sea, le ponemos un límite para que, obviamente, no se haga un trámite largo, que quede esperando el sueño de los justos en algún cajón, sino que, efectivamente, se tenga que hacer en un plazo de hasta 20 días. Y si lo hace personalmente la Secretaría de Cultura de la Nación, 10 días. O sea, establecemos los plazos y además que se puedan hacer desde las provincias donde es oriundo el artista. Te consulto cuáles son los diputados nacionales, diputadas nacionales que acompañan o que han trabajado en la modificación de esta ley y, además, si se ha hecho el nuevo texto, digamos, la modificación en conjunto con alguna organización de artistas o conjunto de artistas. Los diputados, en realidad, la ley es de mi autoría y me acompañan María Luz Alonso, que es diputada por la provincia de La Pampa, el diputado de Pedro, que es diputado por la provincia de Buenos Aires, el diputado Clery de Santa Fe y Santillán de Tucumán. ¿Y lo de la redacción, la modificación? Lo de la redacción, como te contaba en un principio, es la verdad que artistas allegados a nosotros nos comentaban este tema y también el Ministerio de Cultura de la Provincia, ellos hacen este trámite de motus propios sin ningún tipo de obligación, estaban ayudando a artistas a realizarlo en la Secretaría de Cultura de la Nación, entonces lo veníamos trabajando con ellos, pero no ninguna organización de artistas en particular, sino inquietudes particulares de artistas allegados a nosotros. Respecto del costo en dinero para los artistas, ¿tienen previsto alguna modificación o algún aporte para este proyecto? No entiendo, no, el trámite no tiene costo. No tiene costo, no tiene costo el trámite, ningún tipo de costo, en realidad lo que se hace es, o sea, para obtener la licencia el artista tiene que demostrar la autoría de la obra y demostrar que no integren el patrimonio histórico o artístico de la Nación y que no sean copias, o sea, que sean auténticas las obras, básicamente es eso. Claro, originales que no sean patrimonio cultural de la Nación o de la provincia, ¿no es cierto? Exactamente. Sin costo para el artista, esto es importante también de determinarlo, ¿no? Claro, antes el costo, ¿cuál era? El viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la estadía. Sí, claro. Que no es menor. Y si no, no, y si no un poder ante alguien que también tiene costo por intermedio de escribanos y esas cosas. ¿Qué Estado parlamentario tiene esto? Nosotros lo presentamos la semana pasada y básicamente tiene giro en la Comisión de Cultura y Comercio de Diputados, así que bueno, estamos trabajando para que la pongan en el orden del día de la Comisión de Cultura, que es la primera, para que lo podamos tratar a la brevedad. Yo creo que es un proyecto que no va a tener mayor complicación porque es algo que todos los diputados del interior del país deberíamos pegar, ¿no? Para que los organismos del Estado se descentralicen en toda la Argentina, a lo largo y a lo ancho de la Argentina y no que esté todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los trámites se tengan que hacer ahí. Creo que de a poco el Estado tiene que ir brindando a todos los ciudadanos del interior del país las mismas oportunidades que los que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anavel, queríamos simplemente agradecerte, desear éxito y como decís vos, que este proyecto sea también transversal en el sentido de que se trate de un proyecto federal, entonces que independientemente de la bancada de cada uno de los diputados, estos diputados que son del interior del país y los de Capital también, favorezcan o mejoren las posibilidades de que los artistas argentinos se puedan mostrar en el exterior. Te deseamos éxito y gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, un saludo grande para la audiencia y cuando quieran estoy por ahí. Gracias. Anavel Fernández Agatti, diputada nacional por el Frente para el Estado.